El Cotolengo del Padre Alegre recibió la visita de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. Un acto organizado por un grupo de voluntarios del Cotolengo dentro de la celebración del 75 aniversario de su fundación en Valencia. La fecha elegida para la visita fue el 14 de septiembre, fiesta de la exactación de la Santa Cruz, en la que celebran la fiesta anual de las acogidas. La Mare de Déu fue recibida con un acto de bienvenida en la que las acogidas le dedicaron canciones y poesías, acompañadas por las hermanas servidoras de Jesús que gestionan la entidad. Durante su estancia, la imagen presidió una misa en la capilla del Cotolengo, con la participación de voluntarios, familiares y personas vinculadas a la entidad. En el Cotolengo de Valencia, las religiosas y los trabajadores, entre ellos jerocultores, fisioterapeutas y maestros, junto a decenas de voluntarios, atienden a mujeres que padecen discapacidades psíquicas y físicas, y que cuentan con escasos recursos económicos.